Hoy toca una pequeña crítica de una película que he visto esta semana, una película que he visto en la plataforma Netflix, está allí, la podéis ver, es una película del 2016 que se llama Reporteras en guerra y que es un hecho real. ¿Por qué quise ver esta película y por qué no la vi en su momento? Pues básicamente porque la protagonista es Tina Fey y después me llevé la sorpresa de que también salía Margot Robbie, entonces como vi que salía Margot Robbie dije, hay que verla ya, ¿no? O sea, no lo puedes esperar ni un minuto más. También sale el tío del Hobbit, el Martin Freeman, un señor que por lo que se ve es un humorista y es gracioso, pero que yo todavía no le acabo de pillar el punto. Hola piratas, bienvenidos un día más a La Cueva del Goonie. ¡Suscribiros! Bueno, pues vamos a hablar de esta película, una película que ya os digo, es una peliculita, no es nada del otro mundo, no es una obra de arte, es la típica película que tienes ahí que la ves cuando no tienes otra cosa que hacer o que la ves porque la ponen en cuatro y estás haciendo zapis, la ves empezar y dices, ¡ay, mira, sale la chica de Harley Quinn! Voy a darle una oportunidad. La chica de Harley Quinn no es la protagonista, digamos que es el secundario buenorro, en este caso secundaria buenorra. Y la película pues nos cuenta una historia que hemos visto 850 millones de veces, que es la historia de los reporteros de guerra, de los periodistas que van a la guerra a cubrir noticias y a contarnos cómo están siendo los conflictos que recorren el mundo, ¿no? Para más Henry esta guerra, esta historia, está basada en un hecho real que ocurrió a principios del año 2000, del 2003, del 2003 a 2006, es el periodo de tiempo que cubre esta película. Está situada en la guerra de Afganistán y claro, en el 2003 la guerra de Afganistán estaba ya acabada, estaba ya George Bush viendo que había que invadir lo antes posible Irak y Afganistán como que ya no era el foco de atención de la noticia, ¿no? Y es una encima, es un hecho real de una periodista de 40 años que decide dar un cambio a su vida y dedicarse a esto de los reporteros de guerra. Esta periodista se llama Kim Baker y bueno, pues al principio de la película la vemos que trabaja de redactora en una cadena de televisión y que básicamente pues están mandando todo el mundo, todos los periodistas importantes los están mandando para el Irak que es donde va a ocurrir el meollo de la cuestión en el año 2003 y se queda una plaza vacante en Afganistán que hay que cubrir como sea, ¿no? Y como es la oportunidad de salir en antena una oportunidad que esta Kim Baker pues no había tenido hasta ese momento con más de 40 años, esta mujer decide, se va a su casa, se empieza a pensar y dice no he hecho nada con mi vida, en mi carrera no va hacia ningún lado. A mi novio lo veo cuatro veces al año porque es un viajante y básicamente viene cuando puede, me tiro la manta a la cabeza y me voy a Afganistán a la guerra, ¿no? Y a partir de aquí pues nos cuenta la historia que hemos visto 800 veces, ¿no? La periodista llena de ideales que se va a la guerra y donde tiene que lidiar como con el trabajo de los periodistas reporteros de guerra que tienen una forma de trabajar diferente, ¿no? Además es un mundo que nos lo presenta, un mundo muy masculino y muy machista entre otras cosas De hecho una de las cosas que le dicen directamente es que tú eres un 6 en Nueva York pero en Kabul eres un 9, así que tienes que aprovecharte del tema y ten cuidado de no tirarte a los soldados, ¿no? Y en esto se encuentra con Margot Robbie, uno de los mejores chistes, los tiene precisamente con el tema de las puntuaciones con Margot Robbie y que es otra periodista que está destinada también en Afganistán y que en ese momento se convierte en un poco menos que la persona que le introduce en este mundo, aunque ella pues poco a poco empieza a tener sus propios contactos y empieza a tener sus propias maneras de encontrar las noticias y estar un poquito suelta, ¿no? Y básicamente esta es la película, la misma historia que nos han contado siempre no tiene nada del otro mundo, no tiene gran enganche, pero sin embargo pues es una película que se deja ver bastante bien, sobre todo por la química que tiene esta mujer, Tina Fey es una mujer, es una actriz que a mí me encanta, desde que estaba en Saturday Night Live me parece una mujer que tiene un sentido del humor y una forma de hacernos reír muy, muy ¿cómo lo diría? Muy fina de hacernos reír, ¿no? Es una manera de hacernos reír sutil, ¿no? Pero sin embargo es una película y es una actriz que te hace mantener la sonrisa en todo momento incluso en los momentos más bestias, como por ejemplo cuando se mete en Kandahar en un meeting de los talibanes, ¿no? En que está muy loca para hacerlo, ¿no? Y lo hace, con un burka sí, pero lo hace, o sea, está muy, muy loca y básicamente esto provoca diferentes cosas que hacen que la película tome un derrotero diferente hacia el que tenía en este momento, ¿no? Cosas a destacar, pues la ambientación está muy lograda, muy, muy lograda la verdad es que lo que estás viendo te creas que es Afganistán el ejército queda muy bien reflejado, la verdad es que se nota que la película se abrigará porque en ningún momento hacen... Digamos que lo que hacen es enseñarte que el ejército tiene dos partes importantes una que es los de arriba, con los que no puedes estar o no de acuerdo pero después están los chavales que están allí pegando tiros y que están allí ayudando a la gente con los cuales solamente puedes empatizar En cuanto a los secundarios, pues tenemos a Billy Bob Thornton que a mí me encanta como este general que se remanga y se tira al lodo y me encanta, la verdad que está muy bien me costó reconocerlo, la verdad es que me quedé a cuadros cuando me enteré que era él porque lo vi en los créditos, ¿no? y me quedé alucinando con que fuera él, ¿no? Pero sí, está muy bien, es uno de los mejores personajes de la película sale poquito, pero a mí es de los que más me gustan se me hago Martin Freeman, pues no es fruto de mi devoción yo lo siento mucho, yo sé que a mucha gente le encanta pero a mí Martin Freeman, pues cuatro cosas mal Martin Freeman poco menos que hace el mismo papel de siempre el de británico mosqueado que intenta ser gracioso pero no sé, es que es como que te tira para atrás es una personalidad que te tira un poco para atrás y es como ver al Hobbit haciendo fotos, ¿no? y sinceramente no creo que sea, pues lo que yo os digo no pasa desapercibido y prácticamente podrían haberlo sustituido por un helecho en conclusión, una película entretenida para pasar el rato para disfrutarla y para aprovechar tu suscripción de Netflix en algo que no sean series porque sí, Netflix también tiene películas así que de vez en cuando, pues ponernos una que lo mismo descubres algo que no habías visto en cine o que no habías visto antes y te pasas la tarde entretenida como por ejemplo hice yo con estas reporteros en guerra que lo que más me gusta es que el título original es Whisky, Tango, Fostrock que son las iniciales de What the Fuck y que aquí, pues como esos genios de los títulos en España dijeron, pues reporteras en guerra porque como sale Margot Robbie Tina Fey pues las ponemos en portada y que parezca que es una comedia en plan, agárralo como puedas ¿no? pues no, pues no lo es de hecho, es más drama que comedia no es una dramedia, ¿no? ¿Es recomendable? sí, sí, pero ya os digo no es una gran película es una película pues para pasar un día el rato un seis un seis, cinco y medio, seis no más y hasta aquí el vídeo de hoy la crítica de hoy si os ha gustado ya sabéis dadle a like como siempre y si no os ha gustado pues lo siento mucho yo lo hago lo mejor que puedo lo que sí os pido es que si os gusta el contenido o gusta el canal pues lo apoyáis compartiéndolo en vuestras redes sociales y si os suscribís que por favor suscribiros le deis a la campanita y así no os perdís ninguna de las actualizaciones ni de los vídeos si lo veis en Facebook uno, dos, tres y si lo veis en Facebook pues lo compartes que siempre ayuda mucho nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego!